Na 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 Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje nuestro tema inédito El mérito es del médico y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobrará ya mi psicólogo acabo en un manicomio tras hacerme terapia Sordo como una tapia si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Duro a los baos en el next round, te haré caos La locura está en mí y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad yo siempre siembro el bánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mi escarda Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí Arriba el ambiente caliente con fuerza Las manos al frente, la gente se enciende Diviértete, tiembla en tu vientre, mi fuente se vierte Agárrate o te lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Te acelero, tu pulso, tu riego, me niego en tu ruego Te pierdo, hasta luego Soy el psicólogo, mi música anestesia Las neuronas en tu encefalo confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto No respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu Compete a mí, ni tú, ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí 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 Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el sida Daría mi coche por tirarme Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros, quiero ver Arder, puras y teleoperadores de Yastel Quisiera ser Julay para pillar todos los días Y es que a tres de cada diez Zorras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, yo sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Portal, en Acer, Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es algo relativo Puede inspirarte o tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada contra corriente ¿Por qué lo hace? Porque le sale de los cojones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!